¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Hola mami! ¡Hola papi! ¡Bienvenidos a otra clase más! Hoy quiero compartir con ustedes un cuento muy hermoso y donde vamos a aprender muchas cosas en familia. A ver, llámale a papi, llámale a mami, a tío o a tía o abuelo o abuela para que compartan contigo este cuentito. Este cuento se trata de un animal bastante raro pero muy, muy, muy hermoso. Hablamos del canario. Sí, el canario es un ave muy, pero muy preciosa, pequeñita, pero muy habladora. Este canario tiene una historia que yo, hoy, voy a compartir contigo y con toda tu familia. Sí, ahí en casa, porque sé que extrañas las escuelas, el recreo, a tus profes, a tus compañeros, a todos. Aquí les va. El canario vuela. Un día el canario verde, no sé cómo ni por qué voló de su jaula, era un canario viejo, recuerdo de triste de una muerta, al que yo no había dado libertad por miedo de que muriera de hambre o frío, o de que se lo comieran los gatos. Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el pino de la huerta, por las lilas. Los estudiantes estuvieron toda la mañana también, sentados en la galería, absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento, libre, platero holgado junto a los rosales, jugando con una mariposa. A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se quedó largo tiempo latiendo en el tibio sol que declinaba. De pronto, y sin saber nadie por qué ni por qué, apareció en la jaula, otra vez, alegre, y alboroto en el jardín. Los estudiantes saltaban tocando las palmas, arrebolados y rientes como auroras. Diana, loca, la seguía, labrándole a su propia riente campanilla. Diana, platero, contagiado en un oleaje de carnes de platas, igual que un chivillo, hacía corbetas, giraba sobre sus patas en un vals tolsco, y poniéndose en las manos, daba coces al aire claro y suave. Bien, ¿te gustó el cuento? A mí me encantó, pero no todo es juego en la vida. Tenemos que pensar, tenemos que aprender en casa. Hoy vas a aprender mucho conmigo, y más sobre este cuento, si estuviste atento. ¿Estuviste atento? Yo creo que sí. La primera pregunta dice, ¿Qué hizo un día el canario? A ver, ¿qué hizo? Caminó, sí, camina, el canario camina, pero también puede ser que se lavó las manos. No, no se lavó las manos, en realidad las patas, pero vos tenés que lavarte las manos, tenés que lavarte todo el tiempo, todo el tiempo, antes de comer, después de comer, cuando te vas a acostar, cuando te vas a levantar, todo el tiempo. Eso es importante porque así te cuidas. ¿El canario qué hizo? ¿Qué hizo? Voló, se fue, fuera de la jaula. ¡Exacto, amigo y amiga! ¡Exacto! La siguiente pregunta dice, ¿Por qué el canario volvió a la jaula? ¿Por qué creen que el canario volvió? ¿Por qué le extrañaba a su dueño? ¿Por qué se sentía solo donde fue? El canario estaba feliz en los huertos, en las lilas, pero él quería estar con su familia. Es como vos, como querías estar con mamá, y con papá, y con el abuelo, y con la abuela. Porque la familia es eso, es la unión, es estar todos juntos. Muy bien, la tercera pregunta es, ¿Qué crees que hubiese pasado si el canario no regresaba a su jaula? Yo creo que se sentiría muy triste. ¿Tú cómo te sentirías si tu perro se te va, o una mascota que tú quieres? Hay que quererles a las mascotas, hay que cuidarles. Yo creo que vos sos un campeón, y vos sos una campeona. Le cuidas a tus mascotas súper bien. La siguiente pregunta, ¿Cómo crees que se sintió el dueño del canario a darse cuenta de que voló de su jaula? Triste, solo, porque nadie quiere estar solo en la vida. Pero tú tienes a tu familia, tienes a tu profesor, a tu profesora, a tus compañeros de grado, pero estás extrañando eso. Pero muy pronto vas a volver a estar de vuelta en las escuelas, y vas a divertirte, vas a aprender. A ver, como hoy estás aprendiendo muchas cosas, estás aprendiendo de un cuento. Todas las cosas importantes de la vida. La siguiente, ya no hay más. Ahora, vamos a hacer un juego. El juego es, quiero recordar, porque yo tengo una mala memoria, quiero recordar partes del cuento, y yo les voy a citar esas partes, y ustedes me van a decir, del 1 al 5, qué parte del cuento es. Yo les voy a dar una ayudita. No se preocupe. Y dice, de pronto el canario apareció en la jaula, otra vez alegre. ¿Qué parte del cuento es? ¿Tres? No, no, tres. No, es cinco. No, cinco. Eso es mucho más atrás. ¿Número uno? No, no es número uno. ¿Cómo? ¿El número cuatro? ¿Dijeron número cuatro? Sí, es el número cuatro. Hay que colocar el número cuatro. Muy bien. Ahora, dice, un día el canario verde voló de su jaula. ¿Eso fue lo primero que hizo el pajarito? Sí, eso fue lo primero que hizo. Abrió su jaula y se fue. Entonces, es el número uno. Muy bien. El siguiente anduvo toda la mañana entre los granados del huerto. Salió de la jaula y se fue al huerto. Entonces, ¿va a ser el número? ¿Cómo? Dos. Muy bien. Entonces, ya tenemos el cuatro, el uno, el dos. Nos queda el número tres y el número cinco. Muy bien. Los estudiantes estuvieron toda la mañana también sentados en la galería. ¿Eso pasó antes que llegue el canario o después? Antes. Muy bien. Entonces, es el número tres. Muy bien. Y por último, ya sabemos qué número es. Los estudiantes saltaban tocando las palmas, arrebolados y rientes como auroras. Es el número cinco. Y así, esta clase para ustedes. Espero que hayan aprendido bien. Y les dejo una tarea. Busquen en el cuento dos palabras que no hayan entendido muy bien. Vayan rápido, busquen en el diccionario y le muestren a su mami o a su papi. Esta palabra no entendí, pero ahora ya aprendí qué significa. Por ejemplo, yo no entendí la palabra alboroto. Pero alboroto, luego me fui a buscar en el diccionario y dice que es un tumulto, es bullicio, es mucho ruido. Es fácil de aprender. Solamente hay que tener voluntad y ganas. Bueno, hasta aquí llegamos amigos y amigas, niños y niñas, papis y mamis, abuelos y abuelas, tíos y tías. Nos vemos la próxima. Donde ustedes son los protagonistas. Porque ustedes van a aprender conmigo y yo con ustedes. Hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.